Estamos en el Hospital Sanguinete, aquí en el partido de Pilar, porque este adolescente de 15 años está en terapia intensiva, está en grave estado por ese piedrazo que recibió en el medio de una batahola, una batalla campal, entre pibes que en realidad estaban jugando a la pelota en un predio de la zona de Delviso, muy cerca de este lugar. Bueno, incidentes, golpes, insultos, en un momento los piedrazos, y uno de esos piedrazos que le pega directamente en la cabeza a Juan Gambini, 15 años tiene, está en terapia intensiva y estamos con José, con su papá. Lo más importante, José, ¿cómo está tu hijo? Está bien, ya ahora me van a decir cómo pasó anoche y estamos esperando que me digan cómo está él. A ver, ¿él está en terapia intensiva? Sí, está en terapia. Ayer estuvo bien, le dieron de comer, lo higienizaron y ahora tengo que esperar a ver qué me dice. ¿Qué tipo de lesión tuvo? Sabemos que es un golpe, obviamente, en la cabeza, pero puntualmente, ¿qué es lo que le dijeron los médicos? Que le rompieron el cráneo y tuvieron que operar, sacar la parte que se le había hundido el cráneo para descomprimir el cerebro. Y bueno, después hicieron limpieza de la zona donde tenían que hacer y tuvo como cuatro horas en terapia, en quirófano. ¿Qué fue lo que pasó, José? No tengo idea de qué pasó porque yo no estaba. A mí cuando me van a avisar que estaban peleando, salgo a correr y no sé qué pasó. Él estaba jugando a la pelota con sus amigos, había habido ya incidentes minutos antes, pero después hay alguien que volvió con otros amigos para seguir peleando, pero ahí usted se acercó y ¿qué pasó? Lo mismo esto, chicos. Habían peleado antes y después se fueron, volvieron y ahí fue cuando empezó todo. No sé cómo fue porque yo no estaba. Fui cuando le escuché que había empezado. ¿Y los compañeros no le saben decir qué es lo que pasó, por qué se originó todo? Ninguno quiere declarar porque tienen miedo a esos pibes. Eso es lo que pasó. ¿Son gente del barrio? ¿Son conocidos de la zona? De mi zona, más para el otro lado. ¿Está identificado el agresor? Sí. ¿No está detenido? No. No, pero igualmente te digo, están haciendo todo lo posible para detenerlo porque la fiscal habló conmigo, estuvo todo el momento conectada conmigo. Vino al hospital, me llama todo el día, a cada rato me llama, pide los partes médicos a cada rato. Pero la fiscal le está haciendo bien las cosas, yo no tengo problema de eso. En el momento del hecho, usted llegó un poquito más tarde, pero estaba su hijo herido. ¿Qué pasó en ese momento? Porque usted se lo quería llevar al hospital, pero también todavía estaban los agresores como para poder detenerlo. Claro, cuando le ponen el piedrallo a él, se me cae, se cae. Intenta levantarse y se vuelve a caer. Lo agarro, lo siento, en un lugar, un palo de luz y un costado de la calle. A los que venían atrás conmigo le digo, fíjate si lo podés llevar al hospital que yo lo voy a seguir al que le pegó. Cuando salgo a correr me dice, no, vení, vení porque se me cae. Llegamos al hospital y lo bajamos y ahí lo metimos de derecha a la guardia y nos dijeron que lo tenían que traer de urgencia para acá. ¿Él estuvo inconsciente ya de entrada? ¿Apenas recibió ese golpe o pudo hablar con usted para contarle qué fue lo que pasó? No de nada, yo con él, después que lo dejé en el hospital, quedó con los doctores, yo no podía entrar porque no podía, porque era un caso de urgencia. ¿Cuándo es el próximo parte médico? Ahora me dijeron, recién me dijo que a las 12. Espero que me digan ahora algo, así yo me puedo ir, porque tengo que ir a la fiscalía. Ahí me dijeron que está el video, así que quiero ir a ver eso. Bueno, testimonio del papá, José, este chico de Juan Gambini, 15 años tiene, está estable, claro, sí, pero tiene lesiones, bueno, que lo hacen estar en estado crítico, está en terapia intensiva, por ese piedrazo ya lo intervinieron, lo operaron para descomprimir esa zona, la fractura de cráneo fue la que sufrió por ese piedrazo de uno de los pibes con los cuales se estaba enfrentando, pero no en el partido de fútbol, ya en la previa habían tenido lío, habían tenido incidentes, entonces ese agresor, que ahora saben quién es, se fue, después volvió con otros compañeros para seguir esa pelea. Y ahí comenzaron los piedrazos y finalmente la grave lesión para este chico de 15 años que reiteramos está aquí en el Hospital Sanguinetti. Se despertó, le dieron un té para que desayune con galletitas y está bien, está lúcido, ahora está bien. ¿Qué le pudo expresar? Porque usted hace un ratito en la nota nos decía que ahí se podía comunicar con ustedes, ¿qué le dijo? No, solamente le pregunté si había dormido bien, si pasó bien anoche y si no le dolía mucho, si sufrió algún dolor en la noche y él me dijo que no, que durmió bien, que no tuvo ningún dolor y nada más, no le hago muchas preguntas porque todavía no. Sueli, ¿qué le está consciente ahora? ¿Qué cuenta él respecto del hecho? Y bueno, él a la fiscal ya le había comentado todo lo que pasó, él se acuerda completamente todo. La fiscal le dijo desde que empezó hasta que terminó que él no sabe por qué le pegaron y que no sabe por qué empezó el quilombo, porque ellos estaban jugando a la pelota cuando él salió de la canchita para irse a mi casa, le empezaron a pegar, a tirar piedras, pero no tiene idea por qué empezó. Bueno, supuestamente los chicos habían peleado con otros chicos, no con ellos. ¿Lo habían confundido? Sí, sí. Volviendo recién al ingreso que tuvieron, que lo pudieron observar, ¿por qué tiene que tener otro análisis el neurocirujano con él? ¿Posiblemente lo puedan volver a operar? ¿Esto es una alternativa? Y sí, porque dice que los golpes en el cráneo pueden aparecer después de 48 horas, de 72 horas, puede volver a aparecer otro coágulo de sangre que en la primera tomografía no se haya visto. Entonces, tienen que volverle a hacer, y hay otros, tienen que volverle a hacer la operación de vuelta. Zuli, ¿qué se sabe del agresor o los agresores? ¿Están identificados? ¿Hay algún detenido? ¿Qué es lo que se sabe? Sí, están identificados, pero detenidos todavía no. Por eso, ahora a las 8 tenemos que ir a la fiscalía para ver los videos de donde a él le pegaron y a ver qué decide la fiscal. ¿Se sabe por qué comenzó todo? ¿Por qué la agresión? No, no. Mi hijo en realidad no sabe por qué le pegaron. Él estaba jugando a la pelota, salió para irse y ahí le pegaron, pero él no tenía ningún conflicto con ello, no había discutido, no tenía nada con él. ¿Se lo agarraron con él directamente? Sí, se lo agarraron con él directamente. ¿Cómo está el diáneo hoy? Ahora está mejor que ayer, cuando lo vi, ayer estaba más nervioso, pero hoy está tranquilo. ¿Cuántos eran los agresores? Y eran más o menos 10. ¿10? Sí, 10 o más. Zuli, ¿usted estaba en el momento en que tiraron los piedrazos? ¿Cómo era ese momento? ¿Qué buscaban? ¿Qué querían este grupo de chicos? Lo único que querían era, que veíamos, era de tirar piedra, tirar piedra. Por eso yo me puse entre él, los otros chicos que estaban detrás mío y los agresores. Porque a mí no me pegaron un piedrazo de, no sé, porque no era hora de que me peguen. Porque yo me puse entre medio de ellos para que no sigan tirando y no peguen a otros chicos que eran más chiquitos que mi hijo. ¿Había chicos chiquitos también? Había chicos de 6 años, hasta 12, 13, había muchos chiquitos. Zuli, ¿sabemos que, nos decía usted, que hay cámaras de seguridad por la zona o que pueden registrar el momento de la discusión, de la batalla campal, como ustedes dicen, del piedrazo? ¿Se la van a pedir a la fiscalía para que la podamos difundir las imágenes, para que detengan al agresor? Y sí, ahora, cuando tenemos la entrevista con la fiscal, vamos a pedirle la cámara de seguridad. ¿Ustedes fueron porque le avisaron, vieron lo que pasaba? Eh, un nene que nos conoce, que, bueno, conocemos todos, todos los chicos van a jugar a mi casa y uno de los nenes esos fue corriendo a mi casa y nos dijo que le habían pegado a Juan, que vayamos, porque lo estaban pegando. Porque anteriormente él me dice que uno de los chicos estos le pegó una piña y cuando él cayó le pegó una patada. Esta historia que ocurrió en Delviso, obviamente también en el mismo partido de Pilar, pero que, bueno, termina con una agresión muy fuerte, un piedrazo, un pedazo de baldosa, una piedra de gran tamaño, todavía no está claro qué fue lo que recibió, lamentablemente, como golpe este adolescente de 15 años, Juan Gambini, que está en terapia intensiva y hace minutos no recibieron el parte médico, pero sí pudieron entrar los padres. Antes habíamos escuchado a José, bueno, la mamá entonces y el papá pudieron entrar a la sala y pudieron estar con él, con su hijo, que está consciente, esa es la buena noticia, está en estado delicado porque él incluso tuvo que pasar por una operación, le descomprimieron la zona del cráneo donde recibió ese piedrazo, que todavía no está claro en realidad cómo se originó el incidente. Pero lo cierto es que por un lado está estable, está bien, está consciente, ahora tuvo contacto entonces la mamá y el papá con su hijo pudieron hablar y por otro lado la cuestión judicial, establecer o por lo menos tratar de identificar de manera formal al agresor porque no hay ningún detenido, se sabe por supuesto a qué grupo de jóvenes pertenece porque estaban jugando al fútbol en un predio que está frente a otro hospital de la zona de Pilar y en ese momento hubo un incidente. En un momento uno de ellos, del otro bando podemos decir, se fue y después volvió con otros compañeros para continuar la pelea, pero ya en ese momento con los piedrazos, en ese momento llegan los padres alertados de lo que estaban pasando y entonces ahí es donde la madre también intenta ponerse en el medio de su hijo y los agresores y es ahí cuando recibe ese piedrazo en la cabeza que lo deja inconsciente prácticamente en el acto, ahí ya no tuvo diálogo, entonces el adolescente con sus padres lo llevaron, lo trataron de cargar en una moto, estaba inconsciente, se les caía, finalmente lo trasladaron al hospital donde ahora está internado en terapia intensiva, pero bueno, lo bueno es que recién tuvo diálogo el hijo con sus padres, pero por otro lado todavía falta la detención de los agresores. Los papás que de un momento a otro van a salir van a ir a la fiscalía, la fiscal que los acaba de llamar porque dicen además que hay dos cámaras de seguridad, una del hospital que está frente al predio donde ocurrió el incidente y otro negocio que tienen las cámaras que, a ver, por lo menos muestran el momento de la agresión desde lejos y tal vez se lo pueda llegar a identificar al agresor y tal vez se pueda llegar a difundir esa imagen para que aquella persona que conozca a ese joven que todavía está prófugo, bueno, pueda justamente dar su descripción y decir dónde puede llegar a estar para su posible detención.